tú 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 ahí estamos ¡Hola a todos videoventes! ¡Bienvenidos a un nuevo directo de ThroneFan! Vamos a hacer el siguiente nivel que es Ufurbren! No era una victoria Ay, este no me fijo, uuuh, este es verdad que este era nuevo, lanza el reto de todos los enemigos en rangos, los enemigos se encuentran cerca, pero si no pueden ser golpeados todos a la vez, cuanto más dispersos estén tus enemigos, a más puedan golpear, eso es un poco raro, pero bueno, normalmente es al revés, eso junto con, ay no tengo el reto, el otro beneficio, tampoco lo tengo, ah, solo voy a poder hacer una cosa entonces, porque además, no, no tengo, che, 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 que haces tú, que haces tú, si hubiera no, bueno, si tuviera el otro podría hacer estos dos, pero hombre, quiero más ventajas, quiero más ventajas, por favor, si efectivamente no lo tengo desbloqueado, tu putada, bueno, me vale, vamos a probar el rayo, si no, la lanza, la lanza o el arco, me gusta más el arco, edad, voy directamente a nivel 2, hay un puente, ahí no, mira hay un puente, vale, 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 Americanían mamíns, A ver, a ver, a ver, a ver, ¡bim! Venís, venís, ¡bim! No está mal, no está mal. Es una puta mierda realmente, pero no está mal, no está mal. Ah, dos. Solo dos. Esto es un saquilla de herreros que me la sopla muy fuerte. Estos son arqueros, estos son arqueros. Este también me la sopla muy fuerte. Esto no me la sopla muy fuerte. Esto... a ver. ¡Oh, pesca! De momento no vienen, así que me da un poco. Por fuera, ¿qué coño tiene? Esto está aquí. Mmm... ¿cómo? Golem, una habilidad muy resistente que inflija tanto daño de área como abundante daño a un solo objetivo. Perfecta para tu línea de frente cuando es respaldada por otras unidades. Cura a ti y a las unidades salidas en rango y absorbe proyectiles mágicos. Vamos a hacerlo así. Bueno, no. Vamos a hacerlo así. Tung, tun, 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 tun. Tung, tun, 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 tun. y es en el penúltimo nivel esto es una vergüenza una vergüenza digo por favor no hay más no hay más tengo un pequeño predicamento porque yo quiero unidades no, estas no estas son físicas no quiero físicas esto está súper disperso, tronco oh my god me he corpado me he pasado un pelín a ver todas las torres que podamos voy a atacar supongo que a la altura ah, esta es una putada pero la estoy viendo que mierda es esa mierda noche sobrevivida eh, no creo que no se dice así pero bueno voy a poner esto por aquí es un héroe es un héroe ¿puedes llevarme a estos? por favor supongo que no bueno eh ¿cuánto necesito para mejorar el centro? una casa nivel 2 si no vas a utilizar tu habilidad activa justo cuando el tiempo lo utiliza el próximo será menor causan daño reciben 2,75 retoculación para tu personaje cada tarde una casa está los enemigos se hacen daño creo que voy a grabar constructores voy a ir guay vale necesito garantizar joder ¿por qué coño se han ido para allá? voy a intentar ¿por qué? te preguntarás ¿por qué no? te diré yo lo voy a poner lo voy a poner lejos necesito la mayor cantidad de dinero posible ¿hay algún otro por ahí? aquí vale ah no le da bien va el gol era morido no lo puedo creer no 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 vayáis a por mis ingresos hijos de puta esto me ha dado las torres cuanto antes mucho mejor hay que no he mejorado nivel 2 esto reciben 2,5 para tu personaje autocuración para tu personaje no este todo va a ir para acá no tengo mucha pasta así que no tengo más cojones que vienen por ahí por la derecha no tengo más cojones que hacer así hay aquí me interesa perfecto perfecto sí por aquí vamos a ver cómo nos sale esto son de los pequeñitos pensaba que eran que eran es el culo bromea es el culo mira qué bien Miren para acá, miren para acá Mierda El héroe no se regenera, que curioso Me han quitado tres moneditas, que bien Tronco, que esto no está siendo muy justo, que digamos Yo entiendo que hay que poner un poco de reto, pero creo que se ha pasado un pedido No sé, me da a mí Uy, perdón Déjalo por aquí porque si no, no, por acá mismo esto Que raro, que aquí no haya eso Y debería haber otro más por aquí No Por aquí, aquí Vale Tú te quedas ahí, pero Tú No te quedas ahí, sino que te quedas aquí Cubres esa área Y tú Te quedas en el otro héroe y cubres esa área A ver cómo A ver, en este lado es posible que se Que se junten Bueno, entonces No sé ni qué coño es eso No me jodáis mis ingresos, hijos de puta Os mato a todos Yo no estoy de una vez Funciona para una mierda A ver, en otro caso Vale, ha funcionado Vale, ha funcionado Vale, ya está Vamos a ponernos aquí Sé que mierda es eso Parecen magos No me gustan los magos No me gustan los magos A menos que sean mis ingresos En este caso me encanta Apunta a la unidad más cercana Me apunta, no nada El tiempo de enfriamiento disminuye con cada disparo consecutivo Vale, ahora Me da igual ahora mismo Me da igual, me da igual, me da igual No me da igual. Necesito más casas. Voy a igualar lo mismo. Tres. Vamos a ponerlo en el otro extremo. A ver qué coño es esto. Son voladoras, pero pasa como a los otros. No pueden atravesar la muralla. A pesar de que pueden volar por encima. Necesito atacar desde lejos. Y luego pueden aguantar como un puto campeón. A ver. Mejorar. ¿Eso qué significa? Ni puta idea. Ay, no. Atacar otra vez por los lados. Bueno. Tan ceros. Siempre tan ceros. Tan ceros. Tan ceros. Un, dos, tres. No, no. No. Next door. Vamos a poner otros por aquí. Es una apuntada porque no puedo poner más. Pero bueno, mejor que nada. Vamos a poner por aquí. Tú te vas a poner al menos por aquí. Y tú te vas a poner aquí. Hay alguno de algún hueco más de casa. Esto no es un hueco de casa. Vale. No aparece. De hecho, lo he puesto ahí por ponerlo realmente. Lo he puesto ahí realmente por ponerlo. Porque aquí va mejor. Vamos. Yo voy con estos. Me gustaría más el hueco. Mis casas no, que es donde viven. Donde viven mis contribuyentes. No. Las casas no. Dios, qué pasa. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. La puta casa. 33 no es demasiado. Me cago en su puta madre. Le ve. Necesito mejorar las cosas Un poquitito más Un poquitito más Este está donde tiene que estar Joder Venga Tú te colgas por aquí El rayo Es una basura infecta Me ha servido ni para acá Me ha quitado una mierda Una jodida mierda Porque ahora sí que puede atravesar Aquí no me han roto nada Porque ahora sí que puede atravesar Eso de que los enemigos estén dispersos Como que no funcionan No sé Digo yo A mí no me No me, no me Que te quete Regeneración Las unidades se mueven más rápido Pueden atacar mientras comandas Todas las mejores Se mueven En menos 2 Prodificio de nivel 1 Y en menos 5 Prodificio de nivel 2 Había uno que atacaba a 2 ¿No? No sé Por primera vez Activa un escudo Activa un escudo Activa un escudo Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner los dos aquí Porque no tanto Que se pueda Todos los físicos Tienen que ir aquí O sea que Quizá me pasa un poco Pero bueno Vale Vamos a ver Estos están aquí Ah Este no me jodé Cierto Lo bueno Entonces es Que estos se pueden quedar Aquí Y los otros Hacen de cebo Ahora voy a empezar Yendo por aquí Porque así luego Me los llevo Joder Cómo haría esto Sí Vamos rápido Vamos rápido BIM No, 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 no. Vale, toda mi fuerza, que además aquí tengo gente... Aquí tengo cosas. Así, a barullo. Tampoco voy a... Tampoco voy a, ¿sabes? Lo que sí que voy a hacer es mejorar el otro. Así que lo voy a hacer. Para tener dobles. No sé cuántas noches eran. No me acuerdo. No las suficientes. Vale. Vamos a empezar mejorando esto. Vale. Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te crees tú que vas, my friend? Vale. Luego tenemos esto aquí, esto aquí y esto aquí. ¡Hasta el puerto! ¡Habey! Ya conté. Vale. Pues nada. Me quedo aquí. No, no me quedo aquí. Vale. 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 Eso es. No mates, no mates. ¿Eh? ¿Dónde he entrado? Ah, los dos estos. Ah, no, no. He muerto. ¿Esto también genera? ¿Esto también genera? No me había dado cuenta yo. ¿Ves? Vamos por culo. Por favor, no me rompáis lo que me genera dinero. Lo que me genera dinero es tabú. No, se rompe. ¿Qué me falta? Hacía yo que estos no podían, no sé por qué no podían entrarse por encima, pero bueno. Me han roto dos casas o una, una casa. Bueno, voy a obtener la mayoría de los ingresos, lo cual es... Hostia. Bueno, está mal. Vale. Vale, a ver... Dispon a una flecha adicional a otro enemigo dentro del alcance, vale? Cuidado El tiro explota Aceite Este va a ser aceite, pero este va a ser... Por favor, ponemos Vale No sé por qué algunas veces sí y otras veces no No quería ese, pero bueno, me vale, me vale Otra vez Vale, vamos a ver cómo... Cómo voy a poner mis fuerzas A ver, dónde hay más físico Seis, siete, seis, siete... Básicamente son seis, siete en todas, ¿verdad? Correcto Pues este, este debería ser de curación Aquí Están estos Estos Aquí mismo Me da un poco igual, sinceramente Eh... Bueno, os he puesto un poco al revés, pero... Sí Estos por aquí Estos por aquí Estos por aquí Son poquitos, eh... Ah, la última noche, vale, eso tiene sentido No voy a repetirlo si perdemos, eh, o sea... Me gusta, me gusta Súper rápido, súper fuerte Te voy a ver si espanto pájaros Se me queda piñado Se me queda piñado Cúrame, cúrame Bueno, no necesitarme Ahora sí Si acaso Ay, aunque tenía eso Vale, dale, dale Vale, dale, dale Oye, mi mierda Vale A la primera Venga, venga Venga Vale, ya está Se han destruido prácticamente todo Ya está Ya está Qué pena que no haya un botón para llamar a tú Pero bueno Me vale Pero Bolón, ¿qué coño hace ahí? A la primera No hago récord Bueno, claro Maldición divina Es desbloqueado Pero no camino de mejora Para tu castillo de nivel 3 Si seleccionas el objetivo Este recibe más daño De todas las fuentes Espíritus Espíritus ganadores Todos los efectos de curación Sobre tu y tu soledad Son 65% más efectivos Uff, Erwin Vale Y este será el siguiente capítulo Sturmflang Sturmflang Te pregunto si habrá algo más Más niveles o tal Pero bueno Vale, lo voy a dejar por aquí Menos ¿Hay alguien ahí para hacer raid? No Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias por haber estado aquí conmigo Por haberme acompañado durante este director Recordad que en la descripción Tenéis el like en tu disco y twitter Y nos vemos Chao